José María Listorti se burló de los hinchas de boca y lo destrozaron José María Listorti se burló de los hinchas de boca y lo destrozaron Estar al frente junto a Denise Dumas de Hay que ver, el primer ciclo producido por La Flia, la productora que inauguró Marcelo Tinelli el año pasado. El rating fue muy bajo y se convirtió en el primer fracaso del conductor del bailando, quien tampoco logró ganar el primero o segundo puesto de las mediciones de Ibope, siempre siendo superado por cien días para enamorarse, la ficción de Telefe que cautivó a la mujer. Desde las redes sociales, el comediante se mantuvo muy activo subiendo videos e imágenes tipo memes en donde se animó a jugar con un humor ácido, negro y muy particular, apelando a temas políticos, económicos y de actualidad. Así, habló por ejemplo de la quita de subsidios en los impuestos, la suba del dólar, del G20, del Mundial de Rusia 2018, entre otros tantos hechos importantes que nos dejó el año pasado. . 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 Retractores se animaron a responderle. Aunque algunos comentarios fueron positivos, las críticas no se hicieron esperar y los internautas arremetieron contra Listorti por su imagen. ¿Hay quienes le respondieron al mismo nivel, hablando de fútbol, opinando contra River Plate, y las tuyas pagando el viaje a Dubai? Signo de interrogación Salame, Zig, le retrucó un seguidor. Cuando te sientas mal recuerdan los gallinas que compraron la entrada para la final del mundo y no pudieron con el equipo árabe jajaja, Zig, se sumó alguien más. Pero otros, lo atacaron por su relación laboral con Tinelli, o pensá que este señor cree conductor y no que vive de felpude de las migajas de chau 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 ui, dijo otra persona. En la mismo sentido, escribieron, cuando te sientas mal. Acordate que José María le chupó los huevos. Toda la vida Tinelli vino el boludo ni dedica y le cago el puesto de un día para el otro. José siempre fuiste la sombra de alguien obsecuente como ninguno, lanzó un internauta muy contundente. Tremendo. José María Listorti tuvo un año difícil, después de estar al frente junto a Denise Dumas de Hay que ver, el primer ciclo producido por la AFLIA, la productora que inauguró Marcelo Tinelli el año pasado. El rating fue muy bajo y se convirtió en el primer fracaso del conductor del bailando, quien tampoco logró ganar el primero o segundo puesto de las mediciones de Ibope, siempre siendo superado por 100 días para enamorarse, la ficción de Telefe que cautivó a la audiencia. Desde las redes sociales, el comediante se mantuvo muy activo subiendo videos e imágenes tipo memes en donde se animó a jugar con un humor ácido, negro y muy particular, apelando a temas políticos, económicos y de actualidad. Así, habló por ejemplo de la quita de subsidios en los impuestos, la suba del dólar, del G20, del Mundial de Rusia 2018, entre otros tantos hechos importantes que nos dejó el año pasado. En las últimas horas, subió una nueva publicación, en donde otra vez se animó a burlarse de los bosteros y expresó, Cuando te sientas mal, pensa que hay hinchas de boca pagando cuotas del viaje a Madrid, lanzó el humorista a través de su cuenta oficial de Instagram frente a sus casi 800 mil seguidores en la red social. A pesar de que el posteo superó los 18 mil me gusta en solo unas horas, muchos detractores se animaron a responderle. Aunque algunos comentarios fueron positivos, las críticas no se hicieron esperar y los internautas arremetieron contra Listorti por su imagen. ¿Hay quienes le respondieron al mismo nivel, hablando de fútbol, opinando contra River Plate, y las tuyas pagando el viaje a Dubai? Signo de interrogación Salame, Sik, le retrucó un seguidor. Cuando te sientas mal, recuerdan los gallinas que compraron la entrada para la final del mundo y no pudieron con el equipo árabe jajaja, Sik, se sumó a alguien más. Pero otros, lo atacaron por su relación laboral con Tinelli, o pensá que este señor cree conductor y no que vive de felpude de las migajas de chau 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 ui, dijo otra persona. En la mismo sentido, escribieron, cuando te sientas mal. Acordate que José María le chupó los huevos. Toda la vida Tinelli vino el boludo donde dedica y le cago el puesto de un día para el otro. José siempre fuiste la sombra de alguien obsecuente como ninguno, lanzó un internauta muy contundente. Tremendo. Tremendo.